hoy en tarico fake news te vamos a mostrar lo mejor y lo peor de la semana y atención porque va a haber una nota muy divertida mira justo una marioneta del poder cometa rico presenta otra marioneta mire lo es mire lo es surdos mediocres como saben que en un mano a mano de ideas yo les pego un baile morboso como saben eso manda la gente a toserme atrás no se peleen más a ustedes los argentinos que están armando quilombo primero con el whisky de alberto y ahora con este loco la motosierra que estoy de poder estar compartiendo con vos venite para el lado de los chados de los domadores su ruta acá o te alineas o como el presidente o no vota donde pichiche un hueco se mete como cola pinto llamó usted el señor camala tiene miedo camala tiene miedo cierto sorry man pero no sabes la cantidad de notas que me hacen por día ya me tienen harto boludo digamos o sea si tenés algún problema con pablo mollano me lo decís que yo salto por vos siempre defiendo a la p a la prensa libre salvo en dos ocasiones una cuando mienten como ratas inmundas con abstinencia de pauta y la otra más grave de todas y cuando ponen a un productor a toser a propósito solo para desconcentrarme eso no porque para en la tos por favor yo le puedo hacer la pregunta perdónenme mírelo eh mírelo eh surdos mediocres como saben que en un mano a mano de ideas yo les pego un baile morboso como saben eso manda la gente a toserme atrás mi ley es como donald trump pero enano y sucio a ustedes los amo pero perdón marcelo digo no fue mi intención ser ofensivo simplemente que a veces me pongo algo nervioso con esas toses y javier perdón por toser mata de toser perdón eh joder con la tos hostias oh coño joder ah pero qué tío más intenso que es este peluca eh todo el tiempo a grito pelado no soporta ni una simple tosecita de fondo yo los quiero a ustedes ustedes me quieren a mí a ver le voy a hacer un test si a ver voy a hacer un test si vos marcelo te pones contento cuando baja el riesgo país o un poco te revienta no me pongo contento yo vivo acá y vos diego cuando suben las encuestas te alegra o hervís por dentro me alegra profundamente que le va a la libertad carajo sí porque cuando bajó las encuestas salen todos a regodearse y cuando suben no dicen nada bueno o sea pero ustedes también javier perdón que lo trate de javier no sí festeja bien marcelito querido festeja hasta a un un saque de meta lo festejan como campeón todo el mundo no y bueno los goles hay que festejarlos los goles hay que festejarlos estamos acá los goles pero no un saque de meta no bueno digamos o sea sí pero hay que saber sacar eh hay otro que la patean a la tribuna yo hasta ahora estoy dando todas al ángulo te quiero no es no es ningún problema el que tengo con vos simplemente te estoy diciendo más o menos cómo es mi visión de las cosas marcelo querido no está bien perdón puedo hacer a ver a ver hagamos hagamos vamos a hacer un entrenamiento lo que les surdo de mierda tomá pulmosán hola marcelo la diego te dame paciencia que estoy muy anciano pero me hice los dientes nuevos para el pase mirá especialitos para el hacer fue a votar en silla de ruedas bien estuvimos ahí cumpliendo con la obligación cívica y moral porque ya me estoy despidiendo y si digo carajo mierda como dice la alegrán que estamos cabeza a cabeza van a balotar su candidato a balotar así ella mandó qué lindo nombre viene uruguayo llamando vamos a ver qué va a pasar no esperemos esperemos que el pueblo que siempre tiene la razón nos haga nos haga un favor antes que yo me vaya de que otra vez volvamos al poder ahí en uruguay aunque sea que me regalen eso el pueblo uruguayo no se peleen más a ustedes los argentinos que siempre están armando quilombo primero con el huisquero de alberto y ahora con este loco la motosierra que mucho peor o no ven como aumentó la pobreza si el año que viene baja yo se lo voy a reconocer hoy javier se puso loco con lo que dijo usted bueno está bien está bien ya me peleo con el tuerto con la vieja y bueno que me hace una mancha más yo ya no sé si reír o llorar sabés que los zurdos empobrecedores como diría mi ley si ganamos acá no vamos a cortar relaciones no vamos a dialogar equilibrio nos corremos un poquito para la derecha y después un poquito para la izquierda como si fuera el menea hito eso le digo a los más pibes no pierdan valiosos años de su vida discutiendo por política no sean nabo militen luchen pero déjense una buena parte del día para el ocio y los afectos pero que no es fácil encontrar entrada salida hay que hagamos cómo hacemos entramos al que querida y tarico dónde está en el fondo en el fondo de este lado y ahí está con los auriculares y lo viste a tarico mira qué lindo sargento garcía estaba ahí fíjate cómo tenés que buscar las cosas como eh Ariel shhhh shhh shhhh Iñiel trabajando. ¡Ariel! ¡Aca está! ¡Pirulo! ¡Gracias! ¡Qué manito! ¿Todo bien? Están transpirados. Entró un grito, entró un grito, Pirulo. ¡Pero ey! ¡Comporta! Vamos a sacar una selfie. ¡Claro que sí! ¡Otro hotel! ¡Qué placer recibirlos a Gerardo, Mauro y Pirulo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué lindo! ¡Qué feliz que estoy de poder estar compartiendo con vos! ¿Te puedo dar un abrazo? Te veo siempre en las redes y no lo puedo creer tenerte acá. Gracias. Estas son las cosas que a mí también es como que me genera mucha ilusión. Pero qué breve. Sí, bueno, pero lo que pasa es que uno lo ve... ¿Estás emocionado o agotado? Porque estos dos te están explotando. No, vos sabés que estábamos hablando... ¿Ves cómo cambien de tema? Los dos. Los dos hacen lo mismo. Viste el dedo en la llaga, claro. Sí, totalmente. Dijiste lo que yo no puedo decir porque ha venido a hacer hablar él. Claro, es como que es medio difícil que se tiren en contra. No, es que nos tiene que defender porque la verdad que yo estoy feliz de poder estar viviendo esto con él, pero él no tendría vida si yo no lo estoy acompañando. Exactamente. Es como una dualidad, digamos, es como dos en uno. ¿Y cómo surgió esto? ¿En la pandemia, puede ser? En la pandemia, arrancó la pandemia como un juego, ¿no? Porque voy a decir, yo tenía pirulo porque me gustaba el arte de la ventriloquía, me di cuenta de grande que lo podía hacer. Y bueno, decidí buscar un personaje y ahí fue como llegué yo. Y le cambié la vida, le cambié la vida. ¿De qué zona sos? Yo soy de Berro Taranto, un pueblo del interior de Córdoba, cerca de Río Cuarto y Gerardo de Río Cuarto. Sí, lo más loco de esta historia es que con Mauro no nos conocíamos y, bueno, un simple mensaje en red, en Instagram, nos terminó. Que lo mande yo, yo lo mandé. Claro. Bueno, yo le dije a él que lo mande porque yo no tengo tacto. Claro, no hay forma que vos lo mandes. Claro, yo no lo podía mandar, pero le dije a él, mándaselo, así nos juntamos y hacemos un vivo. En pandemia, en pandemia. Claro, porque yo trabajaba en el campo y hacía videos de humor en el campo y Mauro vio un video que yo hice y me mandó un mensaje felicitándome. Y ahí surgió esta idea en plena pandemia, abril del 2020. Vos sos productor agropecuario, ¿de qué sos? Exacto, era, era, digamos. Sí, sí, sí. Yo he trabajado poco de antes, calculá ahora conmigo. Mirá cómo lo vienes acá del laburo fuerte a los dos. Yo soy también de la zona de Río Cuarto, un campo ahí cercano a Río Cuarto. Y bueno, empezó esta locura con Mauro de querer hacer un vivo y la verdad que lo que nunca esperamos es que tuviera una repercusión de tal manera de que, bueno, llegamos a tener 15.000 dispositivos conectados en plena pandemia. Sí. Y bueno, eso que nos hizo que nos vean productores de Buenos Aires y nos propongan llevar, en ese momento no había teatro. Sí. Y nos llevamos a streaming. A la streaming. Claro. Llevamos a streaming. Hicimos cuatro streaming. Sí. Sí, hicimos cuatro streaming. Sí, no digamos la cantidad de tickets que vean, digo, porque si no se van a cuenta. ¿Ah, vendieron mucho? Sí. O sea, se trabajó bien. Sí, bien. No me dijeron que no habían vendido nada, chicos. No. Doscientos. Ah, yo me imagino los doscientos de ellos. Sí. ¿Vendieron mucho? Trabajó muy bien, trabajó muy bien. Bueno, de a todos los charlamos. Y ahí, bueno, surge de la propuesta de ir a Carlos Paz por primera vez, 2021. A 2021. Y yo, técnico en refrigeración, arreglaba aire acondicionado, lava ropa y todo lo demás. Y bueno, entonces nosotros nos íbamos de lunes a miércoles, de lunes a viernes trabajaba en aire acondicionado, sábado y domingo teatro. Claro. Y empezamos a agotar y agregar funciones, agregar funciones. Después íbamos de miércoles a domingo. ¿Cómo andas, Diego, querido? Antes que nada, contestame una pregunta muy simple. ¿Vos la ves o no la ves? A veces la veo, tres veces por semana la veo, cuatro veces por semana la veo, tres no. Dale. En general la veo. Venite para el lado de los basados, venite para el lado de los chad, de los domadores. Los chad. Cuente usted que es joven, que es pendejo, ¿qué es chad? Cuéntelo. El chad es un chad, una persona que de golpe es tendencia, una persona, uno que se la pasa domando gente. Eso, un domador. Sí, un domador. O preferís quedarte esperando a que Milei le vaya mal comiendo pochoclos con Albistur, Jacobiti y Pablo Viró. Esto es muy simple, Diego. Pues estás a favor, ¿vos de qué lado estás? Los que la vemos y del otro los que no la ven. Y entre los que la vemos siempre, bueno, se nos va a colar algún que otro delincuente. No estamos fundando un convento, sino un movimiento político. Fue, es y será así. Aprovecho para mandarle un saludo al negro Yoma, que es el apoderado de Quintela. Lo primero que hice por la duda cuando lo recibí fue sacarme el Rolex y metérmelo en la media por consejo de Martín Benem. Antes de darle la mano, ¿no? Por la duda. Sí, sí. Por la duda. Pero justo hoy lo atendió. Justo hoy. Un encuentro muy constructivo. Nosotros a los riojanos los queremos mucho. Son la provincia que dio al gran transformador de los 90 y ahora nos sirve también porque nos van a ayudar a mantener al PJ peleado y distraído mientras nosotros volvemos a privatizar todo. Ay, qué manera de decir pavadas, por favor. Mientras tanto acá en el gobierno hacemos el policía bueno y el policía malo. A ver, usted es el bueno, claramente. Me da gracia cuando las Mabeles de las redes sociales me acusan de ser peronista. ¡Oh! Chocolate por las noticias, Mabel. ¿Mondino? 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 Acá a los tibios los vomita Karina. Así que, bueno. Parece que hubo una confusión. Diana Mondino pensó que se estaba votando a favor de la calle Cuba, que queda en Belgrano. Y como ella siempre iba a tomar el té ahí al Paseo del Ángel, votó a favor. Después le explicaron que era el país. Bueno. Está bien. Su ruta. Acá o te alineás o votás como el presidente o no votás. ¡Qué semanita, Diana Mondino! Anda preparando tu currículum para subir a LinkedIn. ¡Ding! Algunos malintencionados dicen que votó a cambio de Siete Noches en Varadero y Cayo Largo del Sur. Pero yo creo que son mentiras. Un canje. Que fue un canje. Claro. Estaba, bueno, estaba confundida. Puede pasar. Pero estoy harta. Harta estoy. Más caliente que Pampita revisando un chat. Por suerte, Patricia, usted forma parte de la mesa política. Está alineada. Hasta ahí nomás. Hoy te digo que sí. Mañana, qué sé yo. Con Jabo no se sabe. No sabemos. Pero hoy me necesitan la lucha contra estos patoteros que son una carga para el laburante de verdad. Ahora, ¿no vieron el dibujito que subió el presidente en el que hay un trabajador flaquito y cansado pedaleando con esfuerzo en una bicicleta y atrás un gordo que no hace nada? Bueno, eso es tal cual lo que piensan millones de argentinos. Al menos, los que nos votaron el balotaje. Igual en la gira, lo que pasa en la gira. ¿Qué de las giras? Porque si hablara yo, estos dos se tienen que separar. ¿Vos sabés que te estuve viendo, que compartía habitación con él? Te fijás mucho de este. ¿Y cómo no me digas que está, querido? Si no me dejan vivir en está. ¿Vos sabés que en el fondo yo siento, viste como esos amigos que en el fondo te dicen todo de frente? Siento que cuando vos me decís porque me querés mucho. Es como... No, Gerardo, lo sentís mal. No, no. O sea, yo también lo siento de esa manera. O sea, vos viste que el que se ama, el que se odia, se ama. Bueno, en este caso son mentiras. Yo a este no los puedo ni ver. Pero bueno, ellos son amigos y yo sé que estoy cumpliéndole un sueño a los dos, que era a este. Claro, lo que pasa es que ya son una familia. Yo lo veo a ustedes y ya digo, son tres hermanos. Sí, sí, la verdad que sí. A mí me gusta mucho ir a la casa porque siempre está la Luli, que es la señora de él. Ajá. Ahí está. Es buenísima Luli. ¿Sí? Pero yo te cuento. Cuando cortemos, te cuento. ¿Cómo que te cortes, güey? Bueno, somos amigos nosotros. ¿Vos le mandaste mensaje a la Luli? Sí. Ah, vos le estuviste mandando mensaje. No, yo no, fue él. No, 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 no. No, no, no. Ey, si yo lo mandé es porque me mandó él. ¿Ves cómo se sacan a la Luli? Uno con el otro, ahora están diciendo yo no soy yo. Yo creo, yo creo, yo creo que hay una parte que todavía no sé dónde buscar o con quién consultar. Porque hay que, no sé si es un psicólogo, si es una psicopedagoga. Psicólogo te hace falta, Gerardo, no sé. No, no, si es un psiquiatra, no sé a dónde toca para darme cuenta cuándo habla él y cuándo habla lo que le tienen que dar. Es como un doble mensaje. Ah, vos estás diciendo que puedo ser yo. Claro. Nunca, jamás, mi amigo diría algo de tu señor. Lo mejor que le puede pasar es que le engañe un muñeco. Yo digo lo que él todavía no se anima. ¿Sabés cuántos quisieron tener un pirulo para poder decir lo que sienten? Exactamente. Es cierto eso, ¿no? ¿Vos te escondés detrás de eso? Nunca, jamás lo haría. Yo siento que me siento identificado con pirulo porque yo también con los personajes. Claro. Claro, ves. Es como que si lo digo con mi voz no sería lo mismo. Entonces, con el personaje, por ejemplo, si le hablo con Hugo Moyano, yo diría, compañero, a usted le están explotando estos dos. Ay, qué malo. Esto es un aumento ya, compañero. Ay, usted tiene que hablar con Hugo Moyano para que me haga la tata que esto me aumente un poquito. ¿Cuál fue el primer teatro que ustedes dijeron, che, no podemos creer que estamos acá? Que les sorprendió. Bueno, fue Carlos Paz de Arranque. Fue Carlos Paz de Arranque porque calcula que veníamos de rubros totalmente distintos. No, y además, ¿cómo se dio? No, ¿te acuerdas que fuimos a ensayar la obra un 28 de diciembre y estrenamos el primero de enero? Sí. ¿Y cómo fue la sorpresa del productor Pirulo cuando fuimos ensayando? El productor le dice, bueno, chicos, vamos a ensayar la obra, así que saquen los libretos. No, no había libretos. ¿Qué libretos de qué vos? Era todo introducción. Hasta yo hice así de barril de cada vez y digo, no pueden ser tan cachivachas. Sí, chico. Bueno, y este año, obviamente, hace re poquito, hace un par de semanas, vinimos al Teatro Astral y, bueno, eso para nosotros es unidad. Hay dos cosas que nos marcaron este año. Primero es haber ido a Uruguay, un país vecino, y venir al Teatro Astral y agotarlo. Para nosotros, la verdad que es como ve uno calle Corrientes y son unos tan del interior. Y, bueno, la verdad que eso fue una grata sorpresa y le pasamos súper bien a él. Ya llevamos, Pirulo. Ah, ya estuve sacando cuenta, porque como cerramos el ciclo ahora, de este año, llevamos ya, Pirulo, 16 provincias. Sí. Llevamos, no sé, pero creo que como 150 localidades en estos cuatro años. Es un montón. Imagínate la gente que te ha visto, Pirulo, y la gente que no te conoce, que piensa que sos bueno. Porque la gente... Ah, escuchá lo que dice. Se cansó de hacer plata conmigo y ahora dice, se piensa que sos bueno. Sí. Estamos felices, felices de haber llegado donde estamos hoy. Y para mí es un orgullo saber que le puedo cumplir el sueño a ellos dos, que el sueño que tenían era poder hacer teatro. Hoy me siento feliz de ser yo quien les dé la posibilidad a ellos de poder estar acá y que nunca se olvide la gente que a los sueños nunca hay que dejar de buscarlos. ¡Ah, qué palabra! No, 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 no. No lo hacemos, no. Comunista Diana Mondino, afuera, out. Good morning. ¿Cómo están? Acá estoy firme en Washington, amigo, donde Pichichi ve un hueco, se mete como cola pinto. Así que, Gerardo, quiero mandarle un gran abrazo. Gerardo Huerte es un gran amigo. Si las elecciones fueran hoy, ¿quién cree usted ganaría o sería el mejor candidato a presidente de nuestro país? Para mí el mejor candidato es Cristina Kirchner. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque creo que es quien está llevando las riendas del país, lo está haciendo muy bien. Porque, Diego, ¿cómo no se va a llevar a Estados Unidos con Javier Gerardo Milei, el mejor presidente de la historia? Una persona que puede ser candidata al premio Nobel de Economía, que ataja más penales que el Dibu Martínez. Por favor, ¿de qué es la estatua? No lustre tanto porque me voy a poner anteojos del sol, me está encampilando. Pero ¿de qué es la estatua? ¿De la lealtad del cambio? No, la estatua es de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Ahí está. ¿Cómo no la vimos? Esa sí que yo no la vi. Por eso me cambié a tiempo. Si me quedaba en una estructura anquilosada, como en el PJ, era candidato al traje raya. ¿Y cómo estaba el PJ? ¿Cómo estaba? Una estructura anquilosada. Era candidato a desfilar por tribunal. Se hubiera quedado ahí, terminaba firmando Cristina Kirchner, presidente del tribunal. Pero sí, tendría que estar sometido al dedazo de Cristina, ¿para dónde vamos? O por ahí, dependiendo de los chachos de Quintela. Y sin embargo, acá mirá dónde estoy. Mirá cómo la vi. Ay, qué ganas de comerme un buen choripán. Porque ustedes saben que para mí el choripán es Eucaristía. Hoy quería contarles que me toca disfrazarme de largo de los locos Adams. Fin. Bien. Fin. Estoy preparando el llamó usted, señor. A ver cómo es, cómo sería. Llamó usted, señor. ¿Quién es Adorni? ¿Teodor Adorno, el filósofo alemán? Hoy es un día histórico porque incautamos casi media tonelada de cocaína. Le pido a la gente que no me empiece a mandar WhatsApp, pero aunque insistan, la vamos a incinerar. Fin. Porque siempre aparece un vivo que te escribe y te pone, copate, Manu, no te pongas la gorra. No, señor. Me escriben, eh, amargo, dale, ameo, yo pongo el whisky. De ninguna manera. Se tira al fuego toda. Diego, déjame enviarle un mensaje a los funcionarios con respecto a la salida de Diana Mondino. Acá se hace lo que dice Karina, que es el jefe. Está bien. En todo caso, por encima de ella está Conan. Después viene el presidente, después viene Amalia, claramente. Y al que no le gusta está invitado a retirarse. O acaso ustedes se piensan que los cancilleres de Brasil, Francia o Canadá votan lo que se les canta el ojete. A vos, Marcelo, imagínate que vas a las autoridades del canal y le decís, a partir de ahora quiero hablar de básquet en a dos voces. Y metés dos horas de video de Michael Jordan. Te rajan a la mierda. Te rajan a la mierda. Te dije dos o tres veces, ¿cómo lo vamos a llevar? Sí, claro. Vos no podés. ¿Qué dijiste eso? No podés, voy a ir. Pero qué dos, te quedo. No, no se puede. ¿Y vos no nos llevas todo eso? No. No se debe, debo. No se debe, claro. Hay que tratar de decirlo. No, es prolijo. ¿Vos no querés llevar por más camino? Nosotros dos que somos un tachado. Tenés cuidado porque ahora cualquiera con el celu saca una foto. Claro, te filma, te filma. Además, Pirulo no hay varios. Esta figura tampoco. Yo estoy es hermano. Claro. ¿Y si estoy yo? ¿Quién está? Dale tú, díaz. ¿Quién está? ¿Quién está donado? Así que... Y ahí le digo yo a los señores, yo, mi idea. Yo estaba así. Claro. Con los ojos abiertos, pero sí. Con los ojos abiertos, pero también estos ojitos quedan en estos ojitos. Pero escuchame una cosa. Estos se van de gira con vos. ¿Y las señoras quedan solas? Ah. Sí. ¿En la casa? El lunes van a quedar solas. ¿Cómo? Según ellos, sí. Saben que ponen cámara en la casa. ¿Sí? Hoy dice a las 3 de la mañana se cortó internet. Sí. ¿Cuándo se cortó internet? ¿Se cortó en la cámara? Sí, ya se cortó. A las 3 de la mañana se cortó en la cámara. 3 de la mañana. Mirá qué casualidad. No, pero en Brutarán hay corte de luz. ¿A esa hora? Ah, y él le cree todo. Justo a las 3 de la mañana se cortó la cámara. A las 4 y cuarto, volvió. No hay que ser perseguido con esa cosa. No hay que pensar. No hay que pensar en eso. Uno tiene que confiar. Quiénselo. Yo lo pensaría. Quiénselo. Por ahí los recibe con una sonrisa el lunes. Sí, pero ¿cómo sabe qué es lo que me sorprende? Y cuando llegan me dicen, un amor, ¿cómo estás? Estuvo amor. Soy mucho amor, querido. A mí me enojo. ¿Por qué? Porque hay algo que viene... Kamala tiene miedo, Kamala tiene miedo, Kamala tiene miedo. Hola, Argentina. Hola, Javier Millet. Hola, Diego Schenkeman. El bailecito, quiero ver. ¿Cómo estás? Ahí entienden, siguen siendo obamistas o ya empezaron a recalcular como el Washington Post. No, por supuesto. No, todos hipertrampistas, por supuesto. Se van de Pensilvania con el mapa. Solo dos personas me han apoyado. Uno es Lino Musk. Y otro es Javier Millet. Y las encuestas me daban por muerto, pero ahora están empezando a decir cuidados. Todo está muy parejo. Siempre que voy ganando, encuestadores dicen que estamos parejos. Cuando estamos parejos dicen que voy perdiendo. Y si pierdo, le voy a decir a mis fans que tomen el Capitolio. No, 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 no. Las brazucas hermosas me apoyan las gomas todo el tiempo. No, 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 no. Las gomas del auto, boludo. Gracias, está bien. Me ayudan a acomodar todo en boxes, son divinas. Igual, a mí la que me encanta mal no es brasilera. Ahí pongo primera fondo. Es argentina y... No, me pongo colorado. ¿Quién? Se llama Cecilia... ¿Cecilia? Sí, man, Cecilia Bufflet. ¿Está ahí? Está acá, pero yo... El otro día casi me como una curva pensando en ella. Estás escuchando en la radio y... Cecilia, por favor, no pierdan esta oportunidad. ¿Pensando en una chica que les gusta y distraerse manejando? Claro. ¿Cuándo me vas a venir a entrevistar? Mirá, se paralizó Cecilia. Está toda colorada como una colegial. Uy, boludo. Pasó rapidísimo el programa. I like your Spanish. Me gusta cómo hablás en español, Tarico. Hasta la semana que viene.